La verdad que Cervantes, igual que a vosotros, a mí se me ponen los pelos como escarpias. Viendo este libro que hicimos a los amigos de la bodega Donostierra hace ya un tiempo, hace ya unos años, cuando lo cerraron. Una tasca legendaria, una tasca en la que hemos pasado momentos absolutamente inmemorables. Aquí nos hemos enamorado, nos hemos cocido, hemos bailado, hemos tocado el acordeón, hemos cerrado el bar, hemos subido encima de las banquetas, encima de las mesas. Nos lo hemos pasado teta, pero teta de verdad. Ahora, este es Miguel Cho, este es el tenedor con el que durante muchos años ha dado vuelta a la mezcla de Bonito para hacer esos bocadillos legendarios. Los mixtos de Bonito, con indilla, con anchoa, ha hecho millones, nos ha hecho felices a todos en la bodega Donostierra. Yosune, las tortillas de patata y de jamón que hacía Pili, que eran maravillosas, y luego la manera de estar de Miguel en la barra, que es algo absolutamente insustituible. Un tipo, la verdad que original, un tipo, no sé, un tipo con mucha casta, un tipo bravo, un tío formado en la casa alcalde, en la legendaria casa alcalde de la parte de Vija Donostierra, y un tío que aprendió nada más y nada menos que de las manos y de la cocina de la Casilda. La Casilda, que fue una leyenda absoluta en la parte de Vija Donostierra, y una mujer que le enseñó a Miguel los rudimentos de la hostelería, le enseñó a Miguel cómo había que cortar el pan para hacer los bocatas de jamón, y en la bodega Donostierra, durante mucho tiempo, esta gente, como os he dicho, nos hizo felices, bueno, pues a base de pinchos de roquefort con anchoa, la ensaladilla rusa que era magistral, la ración de chorizo cocido, ¿quién no se acuerda del chorizo cocido? ¿O quién no se acuerda del indurain? Que es precisamente el pincho que os vamos a ofrecer hoy. Un hermano pequeño de la gilda, porque las grandes gildas en Donosti las hacía Miguel, y un hermano pequeño, o como queréis llamarlo, no sé si era pequeño, mediano o mayor, que era un pincho a base de guindilla, de bonito, de anchoa ensalazón, de cebolleta, de aceituna, que la primera vez que lo hizo, un cliente le dijo, Miguelcho, este pincho que has hecho, parece el perfil de indurain, y Miguelcho, que las cazaba al vuelo, dijo indurain, y bautizó el pincho como indurain. Además de este indurain, hoy además, como os digo, vamos a hacer otra receta muy hipozcoana, una receta rica de verdad, un bacalao en salsa verde, que vais a ver que es muy fácil de preparar, y hoy tenemos día redondo, día atómico, sabéis que estáis en Robin Food, sabéis que me llamo David de Jorge, y sabéis que lo que más me apasiona en este mundo es cocinar y haceros gozar, así que si aguantáis unos segunditos, tenéis otro día más hoy, un programa cojonuti. Miguelcho, si me estás viendo, te lo voy a recordar, sigues seguramente, no tengo ninguna duda, hace tiempo que no te veo, pero seguirás siendo el puto amo, el puto amo porque durante mucho tiempo has hecho las mejores islas de Danosti, yo no conozco mejores, e hiciste uno de los mejores pinchos que yo conozco, que es el pincho indurain, que es un pincho legendario, un pincho que hemos comido, no solo ante los guipuzcoanos, sino que de este pincho nos hemos, se han empapuzado los vizcaínos, los alaveses, los de Iparralde, los navarros, porque Miguelcho tiene la tasca, o tuvo la tasca muy cerca del Palacio de Congresos Cursal, y la verdad que no había tipo, que antes de ir a un concierto, o después de ir a un concierto al Cursal, pasara por la tasca de Miguelcho, primero a saludarlo, y luego a ponerse a ciego, a tortilla de patata, a tortilla de jamón, y a todos estos pinchos de encurtidos, que son los pinchos de encurtidos típicos de las bodegas, de las bodegas riojanas, que es un concepto, iba a decir que es una palabra horrible, pero que es un modelo de negocio, y modelo de bar, y de tasca, y de bodega, que, bueno, pues prácticamente en todos los pueblos, y en todas las ciudades de nuestra tierra, bueno, pues ha habido, ¿no?, y que desgraciadamente, los han ido cerrando, y quedan ya muy pocas bodegas de ese tipo, y la bodega de unos tierras, bueno, pues era un modelo de tasca, y de bodega, similar a esto que os estoy contando, ¿no?, el típico lugar que uno iba con la garrafa y uno iba con las botellas a comprar vinagre, a comprar buenos vinos, a comprar, bueno, pues vino de pitarra, a comprar la xatua para ir al fútbol, o todas estas historias, a comprar encurtido, a comprar oporto, y todos estos tinglados, y negocios que, con el tiempo, pues ofrecían unos encurtidos, ofrecían una anchoilla, ofrecían un bocata de chorizo, y son bares, la verdad, que auténticos, un modelo de tascucio, que a mí es el que me gusta, la verdad, que a mí, los bares peripuestos, y esta nueva oferta que hay, que verdad, la verdad, que hay gente, que no me matéis, porque hay gente, que lo hacéis estupendamente bien, pero a mí las tascas pitilinas no me hacen gracia, a mí me gusta, no voy a decir la tasca con el serrín en el suelo, pero me gusta la tasca feliz, la tasca dichosa, y luego las barras sin complejos y sin tonterías, y esto, es un pincho sin bobadas, es un pincho sin ninguna chorrada, para hacer el indurain, ¿qué hace falta? Bueno, pues ingredientes muy sencillos, nos hacen falta unos buenos tacos, de bonito en escabeche, Miguelche utilizaba bonito en escabeche, así que yo voy a utilizar bonito en escabeche, hace falta una buena aceituna manzanilla deshuesada, y rellena de anchoa, hace falta una anchoa en salazón, hace falta un poco de cebolleta cortada así en lascas, y luego una buena guindilla, una buena guindilla de Ibarra, una guindilla encurtida, el misterio de la tasca de Miguel era que él mismo encurtía las guindillas en el bar, si muchos de vosotros os acordáis, cuando uno entraba en esta tasca había un montón de bidones, que él cubría con una tabla para convertirlo en mesa, pero esos bidones contenían kilotones de guindilla de Ibarra seleccionada, pequeñita, que él encurtía con vinagre, con agua, y la verdad que hacía una conserva memorable, conserva como es difícil encontrarlo en el mercado, porque la verdad que eran guindillas pequeñitas, seguramente si Miguelche está viendo este programa y me voy por la calle, me echará la bronca por utilizar guindilla un poco crecida, pero la guindilla que él utilizaba chiquitita y fina es difícil de encontrar, y era así porque él se encargaba de seleccionarla, y se encargaba de hablar con los agricultores para que no dejaran crecer la guindilla, y él encurtía guindilla pequeñita, y al final la confección de este pincho es sencilla, es difícil que yo lo haga con la maestría con la que lo hacía Miguel, porque Miguel hizo kilotones de esto, y realmente tenía una maestría extraordinaria no solamente para hacer esto, sino para montar las gildas, y él solo atender a miles de personas todos los días, y dejar a todo Cristo contento, que es la magia de aquella tasca, todo Dios que entraba salía feliz. Cogemos el taco de bonito en escabeche, y lo que hacemos es cuadrarlo, cuadrarlo significa que de cada taco de estos vamos a sacar como tres rectángulos, esto es una responsabilidad, estoy seguro que mi guindilla me estará vigilando, y tengo mucho respeto a esto, porque él lo hacía como un campeón, y reproducir un pincho indurain no es ninguna chorrada, cortáis esto, como os digo, bueno pues en rectángulos, lo más perfecto es posible, porque Miguel Cho, era perfeccionista hasta la muerte, y la verdad que lo hacía todo, lo hacía todo con una maestría, con una soltura y con una agilidad que era alucinante. guindillas, recuerdo que cada pincho indurain llevaba pues seis guindillas, las escurría, le quitaba el rabo, a la guindilla y colocaba seis guindillas, atravesadas por un palillo, como veis aquí, atravesas la guindilla, con un palillo a poder ser plano, son chorradas, pero tienen fundamento, el palillo plano al final lo que evita es que si es redondo, que te le lleves a la boca y que no anden bailando la guindilla, al ser plano, la guindilla queda bien sujeta, lo que hacía era colocar, encima de estos tacos de bonito, colocaba un anchoa en salazón, una buena anchoa en salazón, yo tengo menos arte, porque yo recuerdo que él cogía un palillo y con un palillo colocaba, encima de la barra te colocaba los tacos y con un palillo tenía el tío una maestría, que ríete tú, de los sushi men japoneses, que dicen que son la gente más liestra, manejando alimentos con la mano, Miguel Cho era el campeón de los sushi men, pero de los sushi men de Euskaldunes, y como os digo, con un palillo, pinchaba las anchoas y las colocaba encima de los tacos con una precisión de cirujano, seis guindillas en un palillo, clavadas en cada taco, ya veis, voy a hacer una más, no voy a hacer las cinco, porque si no, me vais a tener aquí esperando, vais a estar aquí esperando y no quiero que esperéis, siempre os digo que intento cocinar para hacer las cosas lo más claras posibles y luego para no haceros esperar, pero esto es un acontecimiento, así que disfrutadlo, palillo plano, atravesáis seis guindillas encurtidas, una más, y me la claváis encima del taco y encima de la anchoa, ¿qué hacía? colocaba encima, no, encima no era la aceituna, primero era la cebolleta, colocaba un capuchón de cebolleta, que hace como de casco de indurain, y luego lo que hacía arriba, sí, era coronar con una manzanilla, aceituna manzanilla rellena, bueno, pues la anchoa, ¿qué hacía? las colocaba en una bandeja, él las ponía de pie, así que las vamos a colocar de pie, las ponía en una bandeja, fijaos que espectáculo, entras en la tasca, joder, con un nombre del demonio, y te encontrabas en el indurain, ya puesto en la barra, que hacía de vez en cuando algún indurain para ponerlo en la barra, o si no, lo que hacía, que era la magia de toda esta historia, era que tanto las gildas como los indurain, muchas veces, lo que hacía era hacerlo al momento, y claro, un pincho hecho al momento, es el pincho máximo, es el pincho culmen, es la perfección del pincho, porque un pincho que está aguantando en la barra, pues se oxida, se seca, y la magia de esta historia, era que el artista de Miguel Cho, lo que hacía era, montar los pinchos al momento, lo rociaba con un poquito de vinagre de sidra, y lo que hacía era, empaparlos de aceite de oliva virgen, bien empapados, yo recuerdo que cuando en alguna ocasión, tenía esto montado, o tenía las gildas montadas, tenía un plato con aceite, a él le gustaba coger la gilda, empapártela bien en el aceite, y te la daba con una servilleta en la mano, o te ofrecía un indurain con la mano, y esto, que mejor pincho hay que esto, encima, con el nombre de un campeón en el ciclismo, como indurain, y esto uno lo que hacía era, comerse la oliva, joder, viva la bodega la hostierra, joder, a opa Miguel Cho, esto es un atracón, no voy a poder hablar, sabéis que después de este pincho, os voy a hacer un bacalao en salsa verde, extraordinario, pero no me puedo resistir, Miguel Cho, nos lo hiciste pasar, joder, ni te lo imaginas, bueno, aquí venimos con nuestra segunda receta, estoy más a gusto que un arbusto, como dice mi sobrino Mateo, feliz, porque voy a haceros, un bacalao en salsa verde, que es una de mis recetas preferidas, para acomodar el bacalao, sabéis que los vascos, somos, no iba a decir comedores de bacalao, pero yo creo que somos trituradores, somos adictos al bacalao, un pescado, que nos ha sacado de pobres, durante siglos, que nos ha alimentado, y como en algún programa decíamos, y hablábamos con Martín Benzateri, que hablábamos de que la patata, ha dado de comer, durante siglos, a mucha gente, y nos ha, bueno, de la hecatombe del desastre, a muchísimas familias, el bacalao en nuestra tierra, exactamente igual, nos ha sacado de pobres, nos ha hecho ricos, nos ha hecho felices, durante muchos siglos, y nos seguirá haciendo, bueno, nos seguirá, haciendo ser felices a todos, durante, bueno, durante la eternidad, por lo menos hasta, que no, si no esquilmamos, bueno, pues los blancos del bacalao, y el bacalao, no se extingue algún día el planeta, que ojalá no ocurra, ¿qué hace falta para hacer mi bacalao? Ajo picado, hace falta sal de perejil, para darle ese verdor característico, de salsa verde, hace falta un buen aceite de oliva, hace falta un buen vino blanco, un chacolí, o un vino blanco seco, y luego tengo mis cuatro lomos de bacalao, bacalao ensalazón, que he desalado, tengo un poquito de harina, porque luego, como veréis, pasaré un poquito los lomos por harina, para hacer la salsa, y luego tengo, bueno, pues un fume de pescado, un fume de pescado, que en este caso, no he utilizado pastilla, haremos fume de pescado, os enseñaré a hacer buenos calos de pescado, pero bueno, en este caso, al final, aquí lo que hay son las puntas, de este bacalao ensalado, además hay cabeza de merluza, hay alguna cabeza de rape, misma proporción de huesos de pescado, que de agua, un chorro de vino blanco, un poquito de verdura, unos buenos tallos de perejil, un árbol rápido, de 15-20 minutos, colamos, y tenemos un fume básico, absolutamente extraordinario, si no, sabéis, que echamos mano de la pastilla, y si no tenemos pastilla, con tener un poco de agua caliente, suficiente, luego, mi bacalao, como sabéis, y como os acabo de decir, voy a utilizar bacalao, ensalazón, bacalao ensalazón, que lo podéis comprar, ya desalado en el comercio, porque hay muchísima gente, que lo desala, y lo desala fantásticamente bien, ya si no tenéis que, tener la previsión, de desalarlo con tiempo, y lo echáis directamente a la cazuela, y lo cocináis, en el caso, de que compréis bacalao ensalazón, que os lo corten, que os quiten la espina, importante, que os lo desescamen, si puede ser, que os quiten la escama, lo paséis bien por agua, lo metéis, en vuestra casa, en un buen barreño, que entra en la nevera, porque es importante, que me desaléis el pescado, el bacalao, en la nevera, normalmente, entre 36 y 48 horas, el bacalao está desalado, importante, que me cambiéis de agua, por lo menos, dos o tres veces, calculáis, el tiempo de desalao, que le vais a dar, y me cambiáis el agua, por lo menos, dos o tres veces, vais a la nevera, me escurrís el bacalao, me tiráis el agua, me pasáis, los trozos de bacalao, por agua, para quitar la sal, que pueda tener adherida, colocáis los trozos, con la piel hacia arriba, volvéis a currir de agua fría, y a la nevera, en el momento, en el que el bacalao, ha cumplido el tiempo de desalao, tampoco os fiéis, me lo secáis bien, y es importante, que lo probéis, sin ningún complejo, pellizcáis un poco el bacalao, le metéis el dedo, sacáis un poco de bacalao crudo, lo probáis, y os dais cuenta, del punto de sal que tiene, a mí particularmente, no me gusta, que el bacalao, se le sale demasiado, porque un puntito de sal, para mí es fundamental, en el bacalao, y no me gustan, esos bacalaos, que están demasiado salados, perdón, demasiado desalados, que los comes, y están como, no sé, como sosos, me gusta un puntito de sal, bueno, me voy a arrancar, con el bacalao, después de estas indicaciones, que os he dado, que yo creo, que son importantes, y espero que ahí, esto van a notar, tengo, una cazuela, puesta al fuego, una buena chorotada, aceite de oliva, es importante, que para hacer, el bacalao, salsa verde, haya no un dedo, que es demasiado, pero por lo menos, medio dedo, un poquito por debajo, de aceite de oliva, abundante aceite de oliva, vamos a añadir, un poquito de guindilla, yo creo que le da, le da su alegría, la guindilla cayena, para mí esta cazuela, tiene que tener, un poquito de ardor, echamos, ajito picado, y luego lo que tengo aquí, es, el bacalao, que como os he dicho, está ya desalado, y lo vamos a ir colocando, en el momento, en el que el ajo baila, que es lo que está ocurriendo aquí, sin que se nos dore el ajo, lo que vamos haciendo, es pasando los lomos, por harina, y con la piel para arriba, lo que vamos haciendo, es acomodarlo en el fondo, bueno pues de todo este aceite, que está echando, un tufo ajo, absolutamente maravilloso, me limpio muy con las manos, que el fuego sea pausado, muy importante, no me arrebatéis el fuego, fuego tranquilo, los más bravos, que los hay de entre vosotros, yo sé que hay gente muy brava, y gente que tiene mucha experiencia, bueno pues cocinando al fuego, hay gente que para hacer bacalao, en salsa verde, no pasa los lomos por harina, el bacalao tiene suficiente gelatina, como para que nos ligue, y nos haga una emulsión, de salsa verde extraordinaria, bueno en el momento, en el que el ajo, empieza otra vez, a reivindicar, y hacerse presente, con el baile este, lo que hay que hacer, es echar una buena chorotada, de vino blanco, una buena chorotada, veis, me gusta, echarla por encima, de la piel, esa chorotada, para que la harina, empiece ya a humedecerse, el vino lo que hace, es que esa harina caiga, se deslice por los lomos, y acaba en el fondo, veis, y el fondo, empieza ya a ligarse, fuego pausado, yo lo tengo a un 5,5, lo voy a bajar a un 5, que el borbotón, sea, imperceptible, y en ese punto, sabiendo que tenemos aquí, un buen caldo, y además que está caliente, es importante, que el caldo esté caliente, y no esté frío, lo que hacemos, es muy poco a poco, como si estuviéramos, haciendo una mayonesa, muy despacito, vamos dejando, que aquí en el fondo, se vaya formando, una salsa deliciosa, veis, importante, que poco a poco, vaya hirviendo, muy despacito, y en el momento, en el que vemos, que la salsa va espesando, demasiado, lo que queremos, es que esto tenga textura, de pelpil ligero, y le vamos a añadir, un poquito más de caldo, luego, es muy importante, como habéis visto, que pongáis la piel, hacia arriba, ¿por qué? porque si colocáis la piel, hacia abajo, lo normal, es que esa piel, se os agarre, se os pegue, se os desmonte, y al final, convirtéis esta cazula, en un ajuarrero, ¿por qué? porque todas las las cas, del pescado, al final, lo que las une, es la piel, y es importante, que la piel, quede lo más inmaculada posible, que se cocine, pero al final, es la que sujeta, toda la armadura, del bacalao, así que es importante, que toda la preparación, de este bacalao, en salsa verde, toda, la hagamos con la piel, hacia arriba, con una cuchara, en este punto, lo que vamos haciendo, es rociando los lomos, bueno, pues con la salsa, que se va formando, esto que hace, dos cosas, cocinarnos la piel, y además, el poquito de harina, que puede quedar adherida, en la piel, lo que hace es, deslizarse, hacia el fondo, de la cazuela, y va formando, nuestra salsa, muy poco a poco, por cierto, es la única salsa vasca, que tiene, bueno, como dicen los notarios, acta de fe, de nacimiento, Plácido de la Ría, creo que se llama, sí señor, Plácido de la Ría, que bueno, que era una señorita, de siglo XVIII, en 1723, bueno, es una historia muy chula, porque escribió a una amiga, diciendo, era una mujer, que le gustaba mucho cocinar, y por carta, a una amiga le explicó, que había hecho, un bacalao en salsa verde, que era una preparación, que entonces no se hacía, y bueno, se quedó asombrada, de lo rica que estaba, lo escribió en una carta, bueno, pues, se lo mandó a una amiga, esa carta no se ha perdido, en una correspondencia, una rata de estas de biblioteca, encontró esa carta, y es la primera, el primer documento escrito, de la cocina vasca, en el que queda, perfectamente detallado, que en 1723, había una tipa, que hizo un bacalao, en salsa verde, así que desgraciadamente, no podemos decir lo mismo, ni de la salsa vizcaína, a pesar de que Bigotes y Turbe, que es un amigo mío, que es un estudioso de la vizcaína, seguramente me corregirá, no podemos decir lo mismo, tampoco de la salsa de Chipirón, no podemos decir lo mismo, bueno, pues, de las asas de nuestra cocina vasca, la única que está documentada, es esta, así que Plácida de la Rea, eres una campeona, veis, va poquito a poquito ligando, que vamos a hacer, añadir en este punto, el perejil, sabéis que a mí me gusta, añadir el perejil en dos veces, una hora, y otra al final, porque esto lo que vamos a hacer es, dejarlo, fijaros lo que voy a hacer, voy a apagar el fuego y todo, voy a apagar el fuego, que esto está prácticamente listo, lo voy a tapar, lo voy a dejar, tapado dos, tres minutos, y en cuanto pasen esos dos, tres minutos, volvemos y terminamos el bacalao, fijaros que pinta tiene esto, San Dios, los, ¿habéis visto? han pasado ya esos dos minutos, le hacemos un último, un último rociado de la salsa por encima, porque este bacalao está, que lo tocas y se desarma, como tiene que estar, y la verdad que, parezco el abuelo cebolleta, pero cada vez que, cocino bacalao, me acuerdo del, bueno, pues del genial, y desgraciadamente difunto, generó Pildain, al que tanto hemos querido todos, los vascos, porque es un cocinero legendario, sabéis que, bueno, dirigía el guría en Bilbao, una vida llena de aventuras, de peripecias, de subidas, de bajadas, una vida larga, una vida entregada al oficio, y un tipo, al que todos los cocineros de bien, le debemos pleitesía, y sobre todo, que es lo que pasa con los grandes generales, una vez muerto, le seguimos teniendo un respeto extraordinario, a él y a su familia. ¿Qué vamos a hacer a este bacalao? En salsa verde, bueno, vamos a añadirle, como siempre os digo, a mí me gusta el bacalao, al final, a esta salsa verde, añadirle unas gotas, de vino blanco, porque sabéis, que le da una acidez, y le da una profundidad a la salsa, que a mí me parece interesante. Luego, importante, os he dicho que el perejil, se lo añade en dos vuelcos, un primer vuelco, para que esta salsa, tenga el perfume del perejil dentro, porque es importante, que el perejil hierva en la salsa, y luego, un último golpe de perejil, para darle un golpe de color. Es importante, que cuando hacéis una melusa en salsa verde, o hacéis un bacalao en salsa verde, me hagáis esto, me añadáis el perejil en dos veces. Haced lo que queráis, pero mis consejos son gratis, y funcionan. Un último rociado por encima, ya habéis visto que cazuela, y lo que vamos a hacer, bueno, lo que vamos a hacer es emplatar, en esta bandeja preciosa, vamos a emplatar uno de los lomos, si os parece, porque esto directamente lo llevas a la mesa, y se monta al festival. Pero, vamos a colocar, igual en vez de un lomo, vamos a colocar dos. Utilizadme, si hacéis esto, si me vais a sacar la melusa en salsa, o un bacalao en salsa, de su salsa, utilizarme una buena espátula, como esta, para que el pescado no se nos desarme. Lo apartamos, le damos un último movimiento a esta salsa, la vamos a probar primero, importante, está extraordinaria, la gallina le da un puntazo, y lo que vamos a hacer es, salsear, porque, señores y señores, como decía Porky, amiguitos, esto se ha acabado. Acordaros, que mañana viene Martín Berasategui, nos va a hacer una sopa de champiñón, extraordinaria, nos va a enseñar a hacer financieras, que es un bizcocho maravilloso, que mañana untaremos en chocolate caliente, porque también nos va a enseñar a hacer chocolate caliente. Y esto es todo, Robin Food, un programa lleno de felicidad, fijaros que bacalao, fijaros que lo macos, viva la cocina, viva el bacalao, ahora Euskadi, y hasta mañana. voy a platazo, Jesús N, si estuviera aquí Genaro, se ponía firmes fijo, fijaros, fijaros, fijaros que lasca, mirad, mirad, que bueno, agur, nos va a enseñar a hacer chocolate caliente, y nos va a enseñar a hacer chocolate caliente, y nos va a enseñar a hacer chocolate caliente, y nos va a enseñar a hacer chocolate caliente, y nos va a enseñar a hacer chocolate caliente, y nos va a enseñar a hacer chocolate caliente, y nos va a enseñar a hacer chocolate caliente, y nos va a enseñar a hacer chocolate caliente, y nos va a enseñar a hacer chocolate caliente, y nos va a enseñar a hacer chocolate caliente, Gracias por ver el video.